Música Un gusto de conversar con usted en esta mañana a nombre de los amigos, vecinos del 7 de julio que estamos presentes en esta mañana para poder ubicar al señor alcalde porque él prácticamente está desconociendo las constancias de posición que están entregando tanto de la provincia y tanto de Azcob Dígame, ¿cuál es el motivo de esta presencia? Bueno, ya sabemos que es eso, pero están ustedes en un problema de que quieren ser que estos terrenos están desconociendo a ustedes, ¿no? Claro, o sea que el señor alcalde del distrito de acá de Chicama está desconociendo prácticamente, sabiendo de que los moradores han pagado una cuota de 60 nuevos soles para que puedan entregar un certificado de posición y ahora, cuando ellos entregan un certificado de posición prácticamente ellos desconocen esto y le dan un favor a la empresa BT entregando el plano catastral y también dando un reconocimiento tanto a la jueza y después de haber reconocido a la jueza también y le está dando otro documento a BT A BT, avalándolo que esos terrenos pertenecen a la musculidad y que han sido transferidos a BT Exactamente Exactamente, pero lamentablemente los documentos se han adelantado antes de que BT reciba ese documento Claro Primeramente los moradores fueron Porque esto data del año 2018 De 2018 De 2018 Y BT recoge los documentos en el 2019 2019 A un año casi Un año casi ¿Cuántas familias serían perjudicadas en este momento? En este caso, ahorita tenemos 16 lotes Son 16 lotes que están perjudicados Y los 16, por ejemplo De los 10 lotes que fueron perjudicados diciendo que prácticamente era terreno que estaban entregando a BT Y los 6 quedaban seguramente O sea que supuestamente que era terreno de Minsa De Minsa Pero ahora hemos hecho una investigación En Sunar Y en Sunar El terreno de Minsa No está figurado en ese terreno En ese lugar No figura en ese lugar No figura nada Tenemos documentos Claro Entonces el momento de hoy Ustedes es para poder conversar Con la autoridad de DIL Para que de una vez Dea pues el caso Lamentablemente Que ustedes han sido reconocidos Tanto por la provincia Y el distrito Y que hoy en día Sean desconocidos Ese es el malestar Y ahora Esperemos pues que Tenga esa palabra con el alcalde Para ver qué solución lo da Claro O sea que Señor alcalde Que se pongan las cosas claras Porque a nosotros Nos están citando el día viernes Para una conciliación Con la empresa BT Con la empresa BT Pero ya no podemos ir Con esa conciliación ¿Por qué? Porque sabemos que El señor alcalde Él ha hecho este documento Él ha entregado a los moradores Y ahora entrega un documento Entonces el pueblo Ya no está para ir A una conciliación Sino que ellos Tienen que solucionar Este problema Porque el pueblo Ya no lo compete Sino que a él le compete Así como han hecho Las negociaciones Así como ha hecho Este documento Ellos mismos Tienen que enfrentarse Con sus asesores legales Claro Ahora el asesor legal Todavía no se encuentra En la autoridad Para hablar sobre este tema Es lamentable ¿No? Bueno Esperemos pues que esto Se solucione Por el bien de ustedes Y hay que Como dice Hablar con las personas Que están involucradas En este tema Para que no sean ustedes Desalojados En un tiempo de repente Por ahí No muy lejano Claro O sea que Eso es lo que estamos esperando Que el señor alcalde Denos una respuesta A lo inmediato Sobre respecto De este problema Que estamos encontrando No solamente somos 16 personas Somos familias Que probablemente Ahí se encuentran Algo de 200 personas Más o menos Habitantes Habitando Claro porque son Personas que viven Familias Con hijos Y esa persona Que necesitan Su terreno Prácticamente Están abandonados Por la municipal Por sus propias autoridades Entonces A eso es lo que Nosotros estamos reclamando Si el señor Reconoció Y ahora Desconoce Entonces Que clase de autoridad Nosotros tenemos En este momento Muy bien Muchas gracias Muchas gracias